¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Aquí estamos con una nueva joyita que me he encontrado en Steam. Se llama Tormentum, es un juego indie, obviamente, pero es de estos de aventura gráfica a la antigua usanza de point and click, de estos rollo mundo disco, que entrabas en un escenario, el monigote no se movía, pero tú podías interactuar con cosas del escenario, haciendo puzzles avanzando, las historias eran muy buenas. Y nada, me ha apetecido traeroslo, que de hecho os lo traigo para que lo veáis, para que lo disfrutéis. Y me he planteado una cosa, voy a subir este vídeo, voy a hacerlo y voy a intentar leerlo lo mejor que pueda, porque hay mucha historia leída. Para hacerlo, es un rollo historia, para que veáis e intentéis disfrutar conmigo el juego. Lo voy a leer todo en los textos y si va guay, si queda bien y tal, y funciona y os gusta, le dais bastantes manitas arriba, pues igual hacemos una serie completa del juego, terminándolo y viendo la historia completa del juego, que tampoco es que sea muy largo, es cortito la verdad. Y nada, vamos allá, vamos a empezar el juego. Nosotros somos este personaje, ya he hecho unas pruebas para ver cómo funciona y nada, vamos allá. Obra tal de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, nunca solamente como un medio. Immanuel Kant, esto es una cita célebre de alguien que la dijo, la verdad es que soy muy inculto y no lo conozco, pero la cita es muy buena. Es un juego tétrico, un juego de fantasía oscura, está inspirado en dos grandes artistas que he estado buscando un poquito, son grandes artistas de lo gótico, de lo siniestro, es muy guay el juego, eh. Al principio había oscuridad, luego lentamente empecé a abrir los ojos, sentí un viento fuerte, el suelo parecía balancearse. De pronto comprendí que no estaba en el suelo, me encontraba por encima de las nubes, encerrado como un animal en una jaula de metal, encadenada a una máquina voladora. A mi lado colgaba otra jaula con otro prisionero. Hola desconocido, veo que no han venido solo a por mí. Irrumpieron por la noche en mi cabaña y me encerraron en esta jaula, estoy preocupado por mi familia, se han quedado allí completamente solos. Aparecen cuando el cielo empieza a llorar lágrimas de fuego, dicen que secuestran solo a aquellos marcados por el mal. Utilizando sus máquinas voladoras los transportan al castillo, y de allí no regresa nadie. Vinieron a nuestra tierra hace mucho tiempo. Es irónico que nuestros antepasados les ayudaran a construir aquí un castillo. Entonces nadie sospechaba, incluso en sus peores pesadillas, lo que planeaban. Yo no me lo merezco. No soy malo. He vivido siempre una vida simple de cazador. Solo trato de alimentar a mi familia. Oh, noto que la máquina empieza a bajar. Estamos llegando al castillo. Mi cabeza estaba llena de preguntas sobre mi situación actual. ¿El hecho de estar aquí era alguna especie de castigo? ¿Qué querrían de mí? A diferencia de mi compañero de Miserias, yo no me acordaba de nada. En mi memoria aparecía solo la imagen de una peculiar escultura situada en la cima de una montaña. Era una escultura formada de manos levantadas hacia el cielo. Entre ellas había una estatua de una mujer. No sabía lo que era ese lugar, pero sentía subconscientemente que tenía que encontrarla. Aunque primero tenía que salir de este terrible sitio. La máquina aterrizó en una plaza ubicada dentro del castillo. Los guardias, con cascos cornudos, me arrastraron a una celda en la torre del castillo. Después de un tiempo, uno de ellos volvió y me habló. ¡Sucia criatura! Dentro de poco conocerás el sufrimiento de las torturas. El lugar en el que estás sacará de ti todo el mal que ha crecido en tus entrañas. Mientras las ardillas siguen las manos del alfarero, todo es posible. Todavía podemos cambiar tu quebrantado interior, a pesar de las acciones con las que no has modelado el pasado. Aún no se ha decidido nada. Recuerda que la daga del destino es de doble filo. Por un lado está la tortura, por otro lado estás tú. Aunque te parezca que nada depende de ti, en realidad está en tus manos. Nos veremos pronto en la sala de torturas. Vale, ahora ya más o menos tenemos el control del personaje. Yo ya sé lo que tengo que hacer aquí. Mirad, aquí tenemos un mojito. Esto lo tiramos, se cae para abajo y no llegamos ahí. ¡Oh no! Ahora tendré que sacarlo de alguna manera de ahí. Aquí tenemos esto. Que podemos recogerlo. He recogido el antebrazo del esqueleto. ¿Quién sabe? A lo mejor me sirve. Aquí tenemos un cuervo. Que trae algo que nos va a servir. ¡Hola cuervo! El cuervo ha traído algo en el pico. Creo que es una placa oxidada. Este pájaro se ha escondido aquí de la lluvia de meteoritos. Lleve en meteoritos, tío. El cielo parece estar llorando lágrimas de fuego. Hace tiempo que no he jugado una aventura gráfica de estas, tío. Quizá alguno de mis predecesores quiere dejarme un mensaje de esta manera. Aquí lo que hacemos es copiarlo en las notas. ¿Veis? Lo hemos copiado. Y tenemos la... Bueno, es una pista. Aquí tenemos los objetos que hemos recogido. Y ahora vamos a coger esto. ¿Veis? No puedo alcanzarlo. Necesito algo largo para poder sacarlo. ¡Uy! Me he salido. Pues ahora usamos el brazo. Ahí, trasca. He sacado un ojo de cristal. Emana de él una luz roja. Vale, y ahora... Esta celda es una mierda. ¿Veis? Necesito alguna herramienta para poder desatornillar el tornillo. La tapa está atornillada. No soy capaz de abrirla. Pero con esto... Hacemos así. Tiquitiquiti. 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 Y tiquiti. ¡Hala! Y aquí tenemos un puzzle. El primer puzzle del juego. Ya me lo sé. Vamos. Creo que me acordaré. A ver. Esto iba aquí. No. Esto iba... No. Esto iba... Aquí. Esto aquí. No. ¡No me acuerdo! Ahí está. Sí. Abierto. Ha funcionado. El mecanismo ha resultado ser bastante primitivo. Abrimos. Y no os olvidéis de recoger esto. Tenemos un cristalito. Para recoger. Las barras se ven muy sólidas. Nada. Pasamos de pantalla. No podéis hacer nada realmente. Realmente simplemente es esto. O sea, que no os penséis que esto tiene más. ¿Vale? Aquí cogemos esto. Otro trocito de cristal. Que todos estos trocitos de cristal sirven para reponer este espejo. Que lo veréis más tarde. ¿Vale? Aquí hay una cosita que hay que hacer. Cogemos esto. Y encendemos las bélicas. Ahí. Todas encendidicas. Ahora pues, hay luz. Aquí tenemos otra pieza para poner. Aquí los ojicos. Y vamos a hablar con los señores estos. Los ojos para que pueda ver. El corazón para que pueda sentir. La luz para iluminar la oscuridad. El ángel de piedra te mostrará el camino. Solo si cumples estas tres condiciones. A que mola la voz es que pongo. Ya nos dice lo mismo. Esto es una pista realmente. ¿Vale? Para hacer esto. ¿Eh? Entonces nos dice las cositas que podemos hacer. ¿Vale? Pues nada. Nos tenemos que ir para otro lado. Que básicamente aquí. Aquí hay más puzles. ¿Vale? Aquí podemos romper esto. Quitamos las maderitas. Y tenemos el corazón aquí. Encontré un corazón de piedra. Por lo visto. Alguien quería esconder esta pequeña escultura. ¿Vale? Y aquí. Fijaos en el pote. En el pote. Abajo está el último ojo. Que nos falta. ¿Vale? Y aquí. Dentro de esta jaula. Está otro trocico de cristal. ¿Cuántos tengo? Tengo que tener cuatro. ¿No? Eran cuatro. Me falta uno. No sé dónde está. No me acuerdo dónde está el otro. Ah, mira aquí. Aquí está el otro cristal. Y ahora. Esto es otro puzzle. Muy fácil. A ver. Creo que era este primero. No. Fijaos en eso. Se va iluminando. Cuando vas haciéndolo bien. ¿Vale? ¿Ves? Primero este. Luego era este. Luego este. Y finalmente este. El agua sube. Y cogemos el ojo. Vale. Entonces ahora ya. Nos vamos aquí. Ponemos los trocicos de cristal. ¿Vale? El espejo está completo. Aquí ponemos el corazón. Ha empezado a latir con una luz roja. Y aquí ponemos los ojos. Uno aquí. Y otro aquí. Los ojos de cristal se han hundido en las cuencas de los cráneos. Y ahora aparece este puzzle. Que os digo una cosa. No me acuerdo. Lo hice a voleo, tío. Este puzzle. ¿Vale? Así que vamos a intentar. A ver si. Lo consigo hacer otra vez. Porque este lo hice. A voleo. Pero muy fuerte. Muy fuerte a voleo lo hice. Este. Ahí, ¿no? No. Ah, mira. Sí. ¡Ah! Lo he hecho. Tienes que hacer la estrella esta. Que no me acordaba, ¿eh? Vale. Y ahora esto ya. Tenemos otro puzzle. Que este sí que lo hice. A ver. ¿Dónde estaba esto? Esto es como el Tetris. Mira. Estaba aquí. Ay, no. Espera. ¿Cómo era, tío? Ah, vale. Claro. Sí, es verdad. Hay que meter esto que nos faltaba. Claca. ¿Veis? Y esto es como el Tetris. Esto lo movemos para acá. Aquí. Esta aquí. Esta va aquí. Luego. Esta va aquí. ¿Veis? Tiene que encajar. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Esta va aquí. Esta va aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Espera acá. Los fragmentos han encajado. Ahora la puerta de la capilla debería estar abierta. Perfecto. A la puerta de la capilla abierta. Y nos piramos. De aquí. Hemos aparecido en un sitio nuevo. La rejilla me ha cortado el camino hacia arriba. No podré regresar. Mmm. Completamente destruido. ¿Esto qué es? He encontrado una calavera con unos ornamentos misteriosos. Vale. Tenemos una calavera. Debía buscar una calavera con signos parecidos a los que tiene el resto de esqueleto. Pues mira, la pongo aquí. Es que esto ya está completo. Ahora intentaré poner en marcha la máquina. Vale. No sé qué tengo que hacer aquí. Alguien debe haber enroscado en la palanca este dispositivo. Sin ella... Sin ella no puedo hacer mucho. Vale, vale. Tengo que... Buscar la palanca. La palanca. ¿Esto qué es? Un agujero con forma inusual. No llevo nada encima ya, eh. Me he gastado todo. Es más probable que mil cuervos vuelen por una montaña ardiendo a que tú, miserable hombre, pases a través de mis entrañas. Mi puerta está cerrada para siempre para los pecadores. Vete de aquí. Esto es un tío. Colega. No es muy simpático. Anda, mira, nuestro amigo. No pensara que volviera a verte. ¿Cómo diablos te las arreglaste para escapar de ellos? Quizá pido demasiado, pero si me ayudas a salir de aquí te daré algo que facilitará tu vida. Detrás de mí, en la parte de abajo, hay una palanca con la que puedes bajar mi jaula. Llegar a ella en este momento es casi imposible. Es culpa de la criatura escondida en el hueco que hay en el suelo, pero no tienes que matar a ese engendro. Creo que debería que sería una buena idea alimentarla con carne envenenada. Este castillo debe tener una cocina. Por favor, encuéntrala y prepárale una exquisita comida envenenada. Solo entonces podrás bajar mi jaula. Piensa en ello. Te aseguro que ayudarme dará sus frutos. Una criatura peligrosa. A lo mejor no acercarse. Simpático. No pensaba que volviera a verte. ¿Cómo diablos te las arreglaste para escapar de ellos? Ah, vale. Me lo repite. No la alcanzo. El monstruo me bloquea el acceso. Vale. El monstruo este nos quiere comer. Mira, aquí hay una palanca. Tink. Me he encontrado una palanca oxidada. Vale. Esta zona la pasamos. No podemos hacer nada por ahora. Y esta palanca irá aquí. Seguramente. La palanca está en su sitio, pero ni se mueve. Parece que todavía tengo que poner en marcha el dispositivo. Pero ha dicho que tiene unos símbolos raros esto. Como soy así de retarded. No he mirado los símbolos. A ver. No. No he mirado los símbolos porque soy así de retrasado. No he mirado los símbolos de la... Ah, mira. Están aquí. ¿Lo veis? Ah, ja, ja. Mirad, mirad. ¿Lo veis? Ahí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale. El primero es un triángulito. El segundo como una F. Vale. El primero es como un triángulito. Este. El segundo es este, la F. Vale. El tercero es esto que parece un semicírculo. Y luego el símbolo ese raro. Semicírculo. Y el símbolo este raro. Ahí está. El dispositivo se ha encendido. Ahora intentaré mover la palanca hacia la derecha. Mueve la palanca. Ahí está. ¡Uy va! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no siento nada? Este maldito lugar me ha privado de todo lo que tenía. Mis recuerdos. Mi cuerpo. Todo ha desaparecido. Queda solamente un fuerte sentimiento de culpa. ¿Qué fue lo que hice para merecerme este vil destino? Recuerdo una enorme máquina voladora. Una celda fría y una escultura de manos. Logré escaparme. Estuve deambulando por el castillo. Luego ya hubo solo dolor. Dolor interminable. Deben de haberme atrapado. Ya no me puedo salvar. Pero tengo... Tengo algo que a lo mejor te resultará útil. Por favor, toma esta llave. No fue fácil conseguirla. Pero a mí ya no me servirá. ¿Me ha dado una llave? Una figura misteriosa te ha regalado una llave de piedra. ¿Y se ha morido? Vale. Esta llave será para esto. Seguramente. La llave que me regaló el fantasma ha resultado muy útil. Anda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale. Tengo que hacer que esto conecte aquí. Uh, vaya puzzle, ¿no? Vale, esto así. Esto así, ¿no? Ah, no, vale. No, claro. Es que yo soy muy listo. Yo soy muy listo, ¿eh? Yo soy súper listo. Porque esto no puedo girarlo, ¿no? No, es que esto tiene que ir forzosamente aquí. Así tiene que ir. Vale, esto no hay otra. Vale, esto para acá. Vamos a hacer el camino inverso, ¿vale? Que es mucho más fácil. Como queréis hacer puzzles de este tipo, siempre es infinitamente más fácil hacer un camino inverso. Mira, tiquitiquiti y esto ya llega hasta allí, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Y ahora, este, que este ya prácticamente tiene que estar hecho. Esto pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Tenemos que girar esto para acá. Tenemos que girar esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. ¡Hala! Parece que es una de las piedras. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas. Puzzles a Falmung. Aquí, ¿qué tenemos? He encontrado un trozo de medallón. Tiene un tallado, tallado un ornamento. Y esto nos lleva a algún lado. Ah, a una puerta. Las estatuas ya se han separado. Detrás de ellas veo una sala con un trono en el centro. Yo quiero ir a la cocina. Para ayudar a mi amigo. Uy, va. Qué feo es esto, ¿no? Ep, aquí hay carne. ¿Esto qué es? Mejor no molestar a Alimaña. Se ve furiosa. Tal vez tiene hambre. ¿A quién tenemos aquí? Debería llamar ahora mismo a la guardia, pero... Creo que puede ser útil. En la habitación de al lado, en una jaula, hay una mujer encerrada. Te voy a dar un singular cuchillo. Lo tomarás y matarás a esa bruja. Sabiendo por qué has acabado aquí, no creo que esta tarea sea un gran reto para ti. No dejes que te engañe su inocencia. Querrá manipularte. No le hagas el mínimo caso. Simplemente mátala. A cambio, no te encarcelaré. Y quizá te dé algo más. Pero primero, haz tu trabajo. He cogido un híbrido de llave y cuchillo. ¿Esto es un híbrido de llave y cuchillo? ¿Qué estás esperando? Ve y mata a esa bruja. Me da la gana. A ver, para allá, ¿qué hay? Detrás de la pared hay una estatua que parece estar viva. Está observando cada uno de tus mis movimientos. Mucha cosa aquí, ¿no? Por aquí no puedo estar. ¡Uh! Me llevo esta pesa. Para mí. Para mí para siempre. La placa que designa la habitación está fijada en la pared. En el centro hay una ranura con forma de pata. Alrededor suya giran unos aros. Pero no soy capaz de pararlos. ¡Shh! ¿Os permiten a vosotros, sucios humanos, vagar por el castillo? ¿Dices que quieres entrar en la habitación de al lado? ¿Para qué? Dentro hay solo un horno que lleva años sin funcionar. En realidad podría dejarte entrar allí. Pero no hay nada gratis. Si quieres entrar, tienes que hacer algo por mí. Encuentra el lugar que aparece en este dibujo y cava en el punto que te he marcado. Yo, por desgracia, no puedo adentrarme en esas zonas. Al parecer, uno de los prisioneros esconde allí algo interesante. Tráemelo y entonces hablaremos. ¿Una pala? ¿Guay? Quiero tu... ¿Os permiten? Ah, vale. Esto ahora me la vuelve a atorrar con sus cosas. Vale, ya me ha dado la pala. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver a la chica esta. Si aprecias tu vida, te mantendrás lejos de la puerta hasta que esté reparada. Si te acercas, puedes sacar mal humano. Si no te mato yo, lo hará la araña que habita detrás de esa puerta. Sus patas están llenas de veneno. La gota más pequeña terminaría con tu miserable vida en un abrir y cerrar de ojos. Con esta sustancia verde produzco flechas y cuchillas envenenadas para el castillo. Por desgracia, hace un tiempo que hay cada vez menos veneno. Se ha roto el mecanismo responsable de asegurar unas condiciones adecuadas dentro de la habitación. El veneno que fluye desde las patas de la araña hasta la rejilla en el suelo dejó de llegar a las tuberías. El flujo de veneno solo se da cuando la puerta está cerrada herméticamente. El dispositivo que hay que reparar está en los canales del castillo, pero el camino se ha inundado. Tengo que vigilar esta habitación hasta que se arregle el fallo. Si el hueco fuera más grande, la araña podría atacar. Pero, ¿por qué te lo estoy contando? Vete y no me hagas perder el tiempo, humano. Mejor no poner a prueba la paciencia del guardia. Vale, no puedo ir a hacer esto porque está el tío este aquí. Vale, pues lo único que ahora mismo puedo hacer... ¿Qué es eso? El toco no está vacío, me pregunto quién se sienta en él. Lo único que puedo hacer ahora mismo es venir y cavar aquí. ¿Qué hay aquí? Te arrasco de una pepita de oro bastante grande. Vale, pues le voy a dar la pepita de oro al amigo este. Amigo, toma tu pepita de oro. Ya estamos, ya estamos. Que tomen la pepita de oro. Oro, eso pensaba. Ese descerebrado hijo que la verdad antes de morir. ¿Ves? Al final no ha sido del todo inútil. Toma, coge este colgante. Es la llave de la habitación del lado. Vale, pues aquí... Que me lo ha tirado al suelo. Ahí, quita. Vale. He cogido una cadena con una mano. Pues ahora vamos a ponerlo aquí. Tras. Se ha parado. Uy, esto es otro puzzle. Mira, esto va... Así. Este así. Tenéis que fijaros con estos puzzles solo en una pequeña parte de ellos. ¿Vale? Fijaos siempre solo en un trocito del puzzle. ¿Veis? Este trocito del puzzle que casa con este. Y ya está, ¿no? El puzzle ya está hecho. Ah, no. No, no. Hay algo que está malamente. Así, ¿no? Sí, ya está. Ah, no. Vale, claro. Me queda un anillo interior todavía. Ah, se me ha deshecho. Me cago en la puta. Así, así. Me faltaba el anillo inferior de todos. Pa, 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 pa. Esto también gira. Ah, no. Vale, es que tengo... Joder, tengo que casarlo desde dentro. Me cago en la puta. Tengo que casarlo desde dentro. El anillo. Ahora. Ha funcionado. Una luz ha empezado a parpadear las ranuras. Esto es una cocina, ¿no? Pues ahora. Para adentro. Esto es una cocina, ¿no? He encontrado un hueso. ¿Aquí qué hay? Dentro hay pesos creados a partir de un extraño metal. Lo llevo todos. ¿Esto qué es? No ocurre nada. Debe faltar algo aquí. Si quiero poner en marcha el horno, tengo que encontrar la válvula. ¿Esto qué es? Este esquema. Alguien señala unos elementos en el horno. Aquí, aquí y aquí. Vale, aquí tendré que poner algo para que queme. Este parece un medallón, pero igual es para esto, ¿no? Vale, he recogido un hueso. Vale, me parece muy bien. He pillado unos pesos. Vale, a ver si ahora le puedo coger esto a este. Le pongo aquí un hueso. ¿No? Tix. He recogido el peso verde. La limaña parece estar ya más tranquila. Ay, no, que está ahí la manica. Espera, esto debe ser... Rollo, tengo que poner los pesos. Esto todavía no se mueve. Creo que ahora puedo bajar sin peligro las escaleras. Veis, no me ve. ¡Ah, le he tapado la cara! ¿Esto qué es? He encontrado un ojo de rubí. Es que lo voy pimplando todo, ¿eh? Chaval, sin miramientos. Me lo pimplo todo. Lo que veo. ¿Esto qué es? He girado la válvula. No la he girado, me la he llevado. Vale. Tras de la puerta hay unas escaleras que conducen a más abajo. ¿Para acá qué hay? Ahí hay otro cojo de rubí. Ah, y esto tengo el fragmento de medallón que va a ir aquí. Me va a faltar un fragmento de medallón, ¿verdad? Sí. Me va a faltar un fragmento. El candado está cerrado. Trozo de la puerta se mueve entre sí. No consigo detenerlos. Una placa de piedra. No hay nada más por aquí. Ah, mira, una llave. Castigo número 431. Ante la sospecha de traición causada por haber preparado carne envenenada, los cocineros han sido confinados en la pared para toda la eternidad. Somos todos prisioneros, pero algunos necesitan tomar forma de prisionero para entender su pecado. Vale, pues voy a abrirla a los cocineros. ¡Aire fresco! ¡Qué alivio! Gracias por liberarme de esta oscuridad. Me convirtieron en una ventana y luego me tapiaron. A mi hermano lo transformaron en una puerta y luego lo cortaron en pedazos. Ese es el castigo que cumplimos desde tiempos inmemoriales. Si quieres llegar a la cocina, tienes que ayudar también a mi hermano. Solo él te puede dejar entrar. Búscalo entre los pedazos aquí al lado y él te permitirá el acceso. Búscalo entre los pedazos aquí al lado y él te permitirá el acceso. Tiene los ojos grandes y muy abiertos. La nariz muy larga. Con la que huele todos los olores del castillo. No es muy hablador. Su boca siempre está cerrada. No es muy grande. La boca siempre está cerrada. Vale, esto es un acertijo. Espérate. Esto es un acertijo que me ha dado este señor. Aire fresco que alivio. Vale. Si quieres llegar a la cocina, tienes que ayudar también a mi hermano. Solo él te puede dejar entrar. Búscalo entre los pedazos de aquí al lado y él te dará acceso. Tiene los ojos grandes y muy abiertos. La nariz muy larga. Y la boca siempre está cerrada. Los ojos grandes y muy abiertos. La nariz muy larga. Y la boca siempre cerrada. Ojos muy grandes y bien abiertos. La nariz muy larga. Y la boca siempre cerrada. Y la nariz muy larga. ¿Qué otros ojos hay aquí? Bien abiertos, tío. No, es que los ojos bien abiertos son estos. Y la nariz muy larga. Es esta. Y la boca siempre bien cerrada. Es esta. Ah, no. Fíjate que no casa. Creo que es esta. Tampoco. Esta es. Vamos, se va con tu hermano. No me jodas, tío. Hay de fresco. Qué alivio. Los ojos grandes y muy abiertos. La nariz muy larga. Su boca siempre está cerrada. Vamos, no es este, tu hermano. Si, no. Pongo los ojos. No. Vamos, juraría que es este. Quita leche. Los ojos grandes y muy abiertos. La nariz muy larga. Con la que gole todos los ojos. No es muy hablador. Su boca siempre está cerrada. Bueno, vamos a probar con otro que tenga los ojos abiertos. Con este. Con este. Tampoco me sale nada, eh. Ay, mira. Esta es muy larga también, tío. A ver. Si me casa con... Creo que me casa con esto, eh. Lo que con este creo que no. Qué pule más coñazo, de verdad. Este. Tampoco. A ver que te parió. Tampoco. 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 No sé. Qué coño es el... El mierda este, tío. Colegi. Está muy larga. No sé recuperar a tu hermano. No sé quién coño es tu hermano. Cojones de tío. A ver. Así con los ojos muy abiertos. Así. ¿Esto es tu hermano? Tampoco. Tú y tu hermano... No os voy a decir dónde os podéis ir, eh. De verdad os lo digo. Tampoco. Terminando a ver con qué me casa, eh. El dibujo. Que no me casa con ninguno, tío. Me estoy fijando de hecho aquí. Pero no me casa con ninguno. Más que con este. Y este tampoco, ¿ves? Tampoco casa con este. ¡Hostia! Pero es que no casa en nada, tío. Ves, no casa en nada. O sea, me podía volver gilipollas buscando. Porque, ¿ves? No... Está ahí como... Yo buscaba que casara, ¿sabes? Vale, estamos en la cocina. ¿Qué tenemos aquí? He sacado de agua un cinturón de cuero. Aquí hay una linterna. Que me la llevo. ¿Para mí? ¿Para siempre? ¿Esto qué es? ¿Una calavera? ¿Con cuernos? ¿Aquí qué hay? Para preparar brana necesitaré algo más de agua. No funciona. Tengo que encontrar un dispositivo que enciende el fuego. Pero ya está vacío. No veo aquí nada interesante. ¿Esto qué es? Encontré una cuchilla para pieles. ¿Esto qué es? Encontré una calavera con cuernos. Muchas calaveras con cuernos tengo yo por aquí. Lo que no tengo es carne. Mira, un plano. Carne. Receta para crear veneno. Por lo visto... Uy. No lo he leído. Por lo visto no solo yo lo habré intentado o algo así. Carne. La meto aquí con esto que sale de la araña. Y se lo doy y a la mierda el mostro. Vale. Necesito carne. Equipo. Vale. Encantado de haber ayudado a tu hermano, ¿eh? Ahora por aquí. Podríamos bajar para abajo. Hostia puta. Criatura miserable. Con cada perforación de tu caparazón se escapa la maldad que vive en tu interior. Cada sufrimiento tiene un sentido. El sentido de tu sufrimiento es ver la verdad sobre ti mismo. No hagas esto más difícil y admite tu culpa. Tú mismo te has condenado a este sufrimiento. Eligiendo caminos equivocados. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Te liberaré de todo el mal. Qué miedo, ¿eh, tío? Dentro hay algunos interruptores. Me da cosa romperlo esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, ya sé qué tengo que hacer. Es un puble magnífico. No necesito pistas. 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 Pues va a ser que sí que es muy difícil, ¿eh? Me cago en la puta A ver, este mueve todos No, todos mueven todos Vale Este solo requiere... No tengo ni puta idea de cómo se hace Me voy para abajo, donde las raticas Aquí no puedo bajar, aquí hay una rata Algo falta aquí A lo mejor, si lo encuentro en la máquina Bombaré al agua del túnel inundado Esto, esto No Cinturón de cuero ¡Uuuh, qué bueno soy! Me corré encajado en los engranajes Este era el elemento que hacía falta Vale, ahora bombeamos el agua Fantásticamente bien esto, ¿eh? Oye, ¿por dónde salimos por aquí? ¡Uh! Primero tengo que distraer al guardia Solo entonces podré conseguir la llave de forma segura Vale Pues me bajo por aquí Total, no tengo nada más que hacer ¿Esto qué es? Creo que aquí falta algo Vale, aquí falta algo Espera Aquí ¡Ah, mira! El trozo de medallón que me faltaba Vale Chachi Vale, efectivamente ¿Qué he hecho, tío? Ah, vale Este periscopio sirve para observar el corredor Vale, 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 vale ¡Qué guay! Vale, aquí necesito Una gema Que la tengo yo aquí Huecos del círculo Esto no va Está roto Señor, esto está roto Nada Me subo para arriba Para arribita Ahí, pinchando a la gente ¿Eh? La verdad es que Las imágenes del juego son impresionantes ¿Eh? Eso es Eso Hay que decirlo Pero 100% Son guapísimas Voy a poner el trozo de medallón que quedaba aquí Está todo dibujado a mano Precioso Otro puzzle Estoy pulsando Pero no ocurre nada No sé qué putas estoy haciendo, tío No lo he conseguido Tengo que empezar de nuevo Vale, esto es un puzzle, tío Vale Me voy a guiar por los numericos Ah, no Numéricos, caca Ya la he liado Escúchame No, esto no es, ¿no? Ah, mira, sí, ¿no? Ah, no, esto es para la mierda esta Vale Bueno, pues vuelvo a empezar ¿Arriba? Tu puta madre, ¿qué? No sé cómo va esto, tío Se me hace harto complicado No hay ninguna pista por aquí, ¿no? Madre, que te parió Se quedó a gusto con el puzzle, ¿eh? A mi lógica me dice que le dé primero al uno Pues luego al tres Luego al dos Luego al dos Y ya la hemos liado otra vez Otra Pues eso es el último Ala, por idiota Aquí Vamos, y para que se quede ahora aquí otra vez No me quedan sopas, chaval ¿Ves? Nada Nada Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya sabéis El juego lo quería enseñar Es muy bonito Es impresionante La gráfica que tiene Todo está dibujado a mano Ya lo habéis visto Lo he hecho rollo historieta Poniendo un poco de voces y tal A ver si os hace un poquito de gracia Y nada, chicos Dale manita arriba Que me ayuda mucho Suscribiros Y bueno Compartid los vídeos y tal Y nada Si os gusta mucho Y conseguimos unos cuantos likes y tal Pues igual hacemos una serie Interesante Pues lo iré leyendo modo narración Que es más divertido Y nada, chicos Ya sabéis Un saludo a todos Y'all ready for this